No se me ocurre nada, tengo la voz cansada Mientras escucho el perfume de tu voz Mientras tanto el domingo terminó Es un sonido raro, es un sonido malo Es un sonido que olvidaste alguna vez Cuando tus sombras merodeaban la pared ¿Cómo fue que nadie dijo? ¿Cómo salir del abismo? Entre tanta poesía, entre tanta fantasía de extrañarte Y al final todo igual, todos vienen y van Al final otra vez me abandoné Olvidado como un trozo de papel Al final todo igual, todos vienen y van Al final otra vez me abandoné Olvidado como un trozo de papel Nadie despertó Nadie lo notó Esta fantasía sigue igual Los fantasmas quieren molestar Pero me acordé Todo lo que fue Esperarte un tiempo después Sé que nunca a vos vas a volver ¿Cómo fue que nadie dijo? ¿Cómo salir del abismo? Entre tanta poesía, entre tanta fantasía de extrañarte ¿Cómo salir del abismo? Y al final todo igual, todos vienen y van Al final otra vez me abandoné Olvidado como un trozo de papel Al final todo igual, todos vienen y van Al final otra vez me abandoné Al final otra vez me abandoné Olvidado como un trozo de papel Olvidado como un trozo de papel Olvidado como un trozo de papel Olvidado como un trozo Olvidado como un trozo de papel 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 Olvidado como un trozo de papel